Y bueno, dale pues hablamos luego después Chicos, chicas, bienvenidos a CederPlayer te saluda Y empezamos nuevo gameplay en el día de hoy Chicos, estaba yo hablando con ese hombre Increíble señor, un gran hombre Estaba echándome unas historias Mientras yo estaba pues en Esta cosa se enganchó solo Bueno pues, miren nada más el camión Y el trailer que tenemos en el día de hoy Para conducir, para llevar Y te preguntarás, ¿a dónde vas esta vez Ceder? Pues nada, ya subí en autobús Lauro Muller, así que pues ahora Tengo que hacerlo con camión Y que camionzazo, me he comprado El Volvo VNL No sé qué cosa, no sé qué cosa Pero me lo he comprado y pues aquí lo traigo Con un skin que no es skin Este skin le he hecho yo Un poquito simple, un poquito sencilla Es un mar, el mar negro Es el perla negra, lo llamo El perla negra chicos, ¿vale? El perla negra está llevando Pepsi Publicidad no paga La Pepsi no me está pagando nada Pero bueno, no hay sponsor todavía en mis videos Pero bueno, dato curioso Yo no había enganchado la carga en el capítulo O sea, antes de empezar Me salí del juego O sea, estaba a punto de enganchar Me salí del juego y ahora que vuelvo a entrar Pues ya estaba enganchada Qué triste porque yo la quería enganchar La intención era engancharla En el video Pero bueno, pues no importa Se hizo así, ¿no? Yo estaba hablando con el señor ese Y cuando volteo pues la carga ya estaba enganchada Bueno, no pasa nada No pasa nada Mejor, gracias Se lo agradezco, ¿vale? Se lo agradezco A lo mejor por el buen nombre ese Fue el que lo hizo Vale, arrancamos motor Por cierto No sé si se aprecia Yo creo que desde acá, ¿no? Vale Uy, mira, guapo 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 Pues mira el interior de este camión Que trae dos asientos en una silla Y arriba el camarote, me imagino, ¿no? Ah, porque es el camión más guapo Mira el GPS Inclusive se ve desde aquí Qué bien Esto es lo que tienen que hacer los desarrolladores Con el World Boost Ultimate The World Estoy con el Ultimate El World Boost Driving Simulator Por cierto, chicos Les dejo un Les dejé Ya vieron el video de Uy, metió el cambio y todo de reversa Vieron el video ya del Truximo Leiter Ultimate Vaya rutas impresionantes Que tuvimos en ese gameplay, ¿eh? De verdad Si no lo han visto Pues al final del video este Se los dejo Vale Nada Nos vamos La skin El mar negro Vale Vamos entonces Que tenemos que sacar Este camioncito de por aquí Vamos a hacer El gameplay totalmente de día Por supuesto Vámonos dentro Allá vas Vamos a dar la vuelta por aquí He puesto la intermitente A ver cómo nos va Con este camioncito Subiendo, ¿eh? Dato curioso Estoy muy arriba Porque necesito ver bien Las curvas ¿Sabes? Necesito ver bien Las curvas En la Uromulet Así que nada Vamos a ver cómo nos va En este gameplay Pues sí chicos Vaya ruta impresionante Que hemos tenido Eh, ¿no es el mismo señor Que estaba allá? No, creo que no Eh... Sí, el gameplay De Truck Simulator Ultimate Increíble, ¿eh? De verdad Otra cosa Eh... Voy a estar tratando De subir dos videos por día Ahora sí Ya me estoy restableciendo Mucho más Así que nada Espérense Espérense Todos los días Dos gameplays Dos videos Uno en la mañana Y otro pues por la tarde ¿No? No tan tarde Pero sí tarde Eh... Yo decidiré Ah, por cierto Por cierto Espérate En el video anterior Aprendí una cosa Que debo ponerle Tracción a la cosa ¿Vale? Entonces pues ponemos Tracción adelante En todas las tracciones Que tengamos ¿Vale? Y porque Pues nada Ah, también me dijeron Un suscriptor me dijo Que Para subir Eh... Lauro Muller Debo hacerlo En... Eh... En marcha A manual ¿Vale? En marcha manual Vamos a hacerlo Daño de carga Sí Quiero ver que tan dañada Va a llegar la carga El tráfico Le vamos a poner bajo ¿Vale? Porque Vale De igual forma Nadie sube Nadie se la pasa Por la Lauro Muller ¿Vale? Promedio Vamos a ponerlo Promedio Guardamos Y regresamos Listo Vámonos Me voy dentro Porque aquí fuera No veo las revoluciones Espérate Que tengo que acomodar También Porque así No voy a ver Las revoluciones Ahí Ahí está mejor Ahí está Vale Perfecto Vámonos Vale Ahora sí Veo las revoluciones Y sé Cuando meter El cambio Entonces Ahora sí Vale Ederplayer Mandándole Con todo A las marchas Manuales ¿Te lo imaginabas? ¿Te lo imaginabas? No Yo sé que no Yo sé que no Madre mía No quiero acelerar Tanto De todo De forma Porque pues Por aquí No es bueno Acelerar Pero bueno Ahora todavía No nos estamos Enfrentando A lugares Difíciles ¿Vale? Por cierto Le he puesto Sonidos Al camión Este Fíjate El freno De motor Vale Soy todo Un profesional Con las marchas Soy todo Un profesional En los cambios Ya me siento así No le voy a meter Más cambios Porque ya Por aquí Se está poniendo Un poquito Difícil la cosa Creo que la intención De ponerle Las marchas En manuales Es porque Así Se puede controlar Mucho más El tema De la ¿Cómo se llama? La velocidad Del coche ¿Vale? Porque en el video Anterior Del bus Lo que pasaba Era eso Que el coche Se ponía mal O sea Se regresaba Se paraba Y toda la cosa Porque en las marchas Automáticas No son muy buenas No se le da muy bien Una subida ¿Vale? Entonces pues Eso era lo que pasaba ¿No? Ya por aquí Vamos entonces Entrando al área De la cosa ¿No? Entonces pues Aquí hay que darle Un poquito más de presión Al camión Que hay que quitarle marchas Hay que quitarle marchas Vale Va bien ¿Eh? Va bien De momento La cosa va bien Se puede poner Un poquito agresivo Luego Pero de momento Pues va bien Llevamos total tracción El camión Va comportándose bien Yo voy pilotando bien No tenemos coches Estorbándonos Por supuesto que no Todo va en orden ¿Sabes? Todo va en orden Sí, sí, sí En marchas manuales Sí se siente bien ¿Eh? Sí se siente bien ¡Fua! Una pena De que no pueda conducir Fuera Porque es que fuera No veo las revoluciones O bueno Las revoluciones Aquí No son tan importantes De momento ¿Ves? Ya, ya la fallé Ahí Ya la fallé Ahí No puede ser Ah, no Todo iba bien No puede ser Ahora Vamos Vamos a recuperar Lo perdido Me salí Es que quería ver El camión O sea Pero no puedo Porque es que igual Allá afuera Pues no se me da No se me da Gente Pues ¿Sabes? Igual Yo debo de aprender Porque o sea Con el sonido Ah, es que tampoco se oye Con el sonido Del motor Me doy cuenta Cuando debo Meter la marcha ¿No? Pero es que aquí Fuera no se escucha bien No se aprecia bien El sonido Tampoco Otra cosita Debo sacar la captura Debo sacar la captura Ya me pasé Ya me pasé La captura No debía ser aquí La captura Debía ser antes Pero bueno Bueno pues La he metido aquí A ver si por aquí 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 queda bien Un poquito más al frente Para que salga El camión ese Que va ahí detrás Aquí va a ser La captura Sacamos fotos Ahí la tienes Que guapa Ahí vas Va Vámonos gente A ver Que nos vamos Mira Va de reverso Va de reverso Fuá Eder Es que eres increíble Por supuesto que sí Mira el tipo Cómo mete los cambios Fuá Y yo meto el cambio Y allá va el hombre Uy Mira esto ahí Está lagueado Ah es que yo estaba Fuera ya del mapa Fuá Mira el hombre Como mete los cambios Impresiona eh Impresiona bastante De veras que sí Fuá Madre mía Aquí sale buena captura eh Eh no no Estoy ahogando el motor Tengo que quitarle marchas Ahora Ah me trabé ahí Ahí vas Es que Por qué Ah Ahí que se va Ahí un poquito Para atrás Ahora sí Vamos nosotros Cortamos todo Lo que pasa Es que el trailer El trailer No es del grande eh Quiero que sepan Hay otro más grande Pero fíjate ya Cómo estamos A ver Fíjate cómo estamos ya eh Y eso que no es el trailer Más grande que hay En este juego Por supuesto que no No es el más grande Aquí sale otra captura ¿Sabes? Ahí está Sí Esa Esa quedó bien Ya vámonos No me gusta Que el hombre No tiene Los brazos Bien puestos Sobre el volante Todo va bien De momento No he tenido Atascos Ni nada Unos que otros choques Pero bueno Es porque Porque claro Fui, fui, fui Mira, mira, mira La subidita eh Ah Perdí la tracción eh Pero igual El camioncito El camioncito Se defiende bien Así eh Sin Sin la La tracción Uy no Bueno pues ahí va Ahí va Desde que lo había hecho mal Se me da muy bien La tracción Creo que es porque Le hice caso Al suscriptor Que me dijo Pues que Yo me voy dentro ¿Sabes? Ya ahí que se vaya Uy 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 Vea Sí, sí Me voy dentro Me voy dentro Mejor chicos Porque pues todavía falta Y no quiero cagarla eh No la quiero cagar Que ya vamos aquí Ya son las 2 de la tarde De hecho Nos va a agarrar a la noche Subiendo la Lauromuller Fue Lauromuller es O sea La subida es bastante Alta eh Bastante grande A ver Lo que yo estoy buscando Es una buena captura Y creo que la voy a sacar aquí Joder No puede ser Me trabé aquí eh Es que la caja Se me va Voy a echarme un poquito Para atrás aquí Es que sí eh Es que la caja Se me da Se me da mal A ver Vamos Espera 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 Vamos a ver Vamos a activarla Las cositas De todas formas Y arrancamos En segunda eh No puede ser Ahí vas Ahí sube Perfecto Muy bien Ahí va Para arriba Para arriba gente Con toda Venga Ahí va Ajá Ahí va Ahí va Bien Bien La sube La sube Perfecto Ahí va El Volvo Vamos Metamos cambio Fua Que increíble juego Fíjate todo esto Fíjate todo esto Lo que llevamos subiendo Todo hasta por allá Mira Allá se ve la carretera apenas Y ya de aquí Creo que viene La ruta normal Menos mal que Me he dejado El tráfico aquí En promedio Porque Imagínate Esta cosa Subiendo esta cosa Por aquí En tráfico alto Sería de locos Sería una situación Extrema Que no la voy a hacer De momento De momento Pues claro que no Allá va Todo va bien Así que no quiero Cagarla Ya debo ponerme acá Porque allá afuera No veo Uy estoy ahogando El motor Que 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 Se paró Rayos Todo iba bien La calle aquí Rayos A ver Arranquemos el motor Quitamos marcha Ponemos primera Perfecto Aceleramos Vamos a activar Esas cosas Y quitamos Bien Vamos Ahora Ahora todo va bien Que hay que tener Cuidado Porque al manejar Una transmisión manual El coche se para O sea En la vida real Se detiene también En un juego Que está Tratando de ser Simulación Pues por supuesto Que también va a pasar ¿No? Eso está muy bien Yo creo que No le voy a meter Más velocidad De momento El pitido que he traído Parece un grillo No había escuchado el pito La trompeta pues Bien Ahora si Vamos a meterle Un poquito más De emoción A la cosa Ah Sin combustible Ah No puede ser Yo quería Me voy a ir un poquito Con la Con la viada Por aquí Porque es que Yo quería Recargar combustible Pero en la noche ¿Sabes? Cuando estuviera Cuando estuviera Oscuro Para así Seguir el gameplay En el día ¿No? Pero pues bueno Pero creo que aquí Y me voy Porque Porque me estoy Dejando llevar ¿Sabes? Me estoy dejando llevar Ya sería cuestión De pues controlar Sería cuestión De controlar Claro El freno de motor No me sirve Tengo que controlar Con el freno De pedal Muy bien Esto se llama Ahorrar Esto se llama Ahorrar dinero En combustible Ah No puede ser Se va a detener En serio No Frené mucho Tenía que controlar Más y frenar poco No puede ser Ah Una bajadita Por favor No No hay ninguno Por aquí hay cruces De venados Por aquí hay cruces De venados Chicos A ver No viene nadie atrás Porque aquí Voy a pedir Ya entonces El 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 Existe servicio Bien Aquí nos detenemos Eh Que se va de reversa Que se va de reversa Bien Ok El Teléfono Y de noche Rayos Bueno pues a ver si con esa cantidad de combustible Nos da para Nos da para llegar Aunque sea un poquito más de noche Y poder avanzar ¿No? O por lo menos Llegar hasta una estación de combustible Y poder dormir en la estación de combustible Claro Por cierto El viaje que llevamos es para Curitiba Si no me equivoco Fue la de cambio Que hay que meterle A un trailer Para que Para que claro Se Se tome velocidad Bien Por aquí es a 40 Por aquí es a 40 Disfruta la noche esta Porque no va a durar tanto La suspensión Sexy Pero no tan sexy Como la suspensión De De Del Trucker Of Europa 3 Oigan Por aquí no hay Eh Cosa para dormir Si había No Pero parece que la han quitado Si había o no Yo creo que si había Pero parece que la han quitado Ah mira La condición de la carga Va en 92 Ah eso está muy bien Significa que hemos He hecho un buen trabajo Ya podemos acelerarlo Décimo cambio Muy bien Ah no Este no suena así Me gusta que es un sonido Bastante real Bueno Real no Quiero decir Como el de la vida real A ver Vamos a ver Si llamamos el servicio De Para adelantar un poquito La noche No Porque quiero seguir El gameplay Pero en el día No de noche Así que pues vamos A orillarnos Por aquí estará bien Vamos quitando marchas Ahí yo creo que quedamos Bien orillados A ver El camión El carro pasa No No pasa Hay que orillarse más Ahora pasa Bien Perfecto Pues estoy aquí ¿Usted no pasa? ¿Usted no pasa en serio? Ahora si pasa Hombre Que es que me voy a estrellar Con la cosa Ah pues no No me estrello con la cosa Ah mira ahora Amigo La lluvia Bien Esto hay que ponerlo Esta cosa aquí Hay que ponerla Amigo Pero usted pasa Hombre Déjese de pendejada Es que usted pasa Yo simplemente Pues voy a hacer Una llamada Vamos a llamar combustible Perfecto Las 22 Llamamos más combustible Bien Las 23 24 Las 2 Las 4 Perfecto Las 6 Y creo que me alcanza Para otra más No Ya está lleno Si Ya está lleno Pero bueno Por lo menos Hemos logrado aguanzar Bastante El día La tarde Quiero decir Así que nada Vamos a Activar los limpias Y no vamos Ya que el señorito ese No quiso pasar Pues culpa mía No es Otra cosa Creo que ya podemos poner Un poquito más De tráfico Jugabilidad Promedio Alto Guardamos aquí Por cualquier eventualidad Desde luego Que sí Claro Vamos a activar Las luces bajas Porque No se ve bien Está lloviendo Y nosotros Pues aceleremos Me gustaría Más opciones En este juego Tales como Bajar Los vidrios Me gustaría También Que se yo La lluvia Más Más realista No las rayitas Esas en blanca No está muy bonita Que digamos Pero bueno Creo que ya podemos Poner la marcha Automática Siento yo que sí Porque la verdad Así no me No me gusta tanto Aunque se siente bien Andar metiendo cambios Solo que pues No sé Como que no es mi fuerte Vamos realmente rápido Ya 12 marchas Creo que ya no hay más marchas Creo que este camión Solamente tiene 12 O todos tienen 12 No recuerdo muy bien Vaya rayos Por aquí había que ir a 40 Esto es un poblado Yo voy para allá En esta No, no, no En la otra En la otra En la otra Aquí Sí, aquí Eh amigo Escucha un grillo Hay que parar Pero no es necesario parar Si no llevamos a nadie Por ahí No hay mucho tráfico Por lo que veo Los bus en alto Y no veo mucha gente Por cierto Llevo las marchas Demasiado altas No me he fijado He hecho algo mal ahí No me he fijado A la izquierda Eso puede ocasionar Un accidente Háganlo Fíjense A ambos lados Tanto en la vida real Como en los videojuegos Para no ocasionar accidentes A 60 Dice Pues esta velocidad Va bien Eh yo creo que aquí Le puedo acelerar bastante Vámonos Aquí pone a 80 Pues ya yo voy a 100 Sí Solamente tiene 12 marchas Bueno pues gente ¿Qué les ha parecido La rutilla ¿No? En Cómo me defendí En Lauro Müller Esta vez Cómo lo hice Esta vez En Lauro Müller Uy madre mía ¿Y esto por aquí? Cuidadito Yo me sobrepaso Esto porque Claro Yo soy Demasiado Chófer Ya Uff Me pasó Pero rozando Hombre La lluvia ¿Cuándo voy a dejar De caer? Uah Voy a 127 Es que me encanta La 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 velocidad Ustedes lo saben Todos lo saben Eder Ya sabemos Que cuando De Pe 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 Que desastre De trompeta Está feísima Vale Ahora si se ve La La Los carros En alto O sea El tráfico en alto Ahora si Que se siente Quitamos Unas marchas Para que no se ahogue El motor Tanto Vale, perfecto Ahí vas Evalúa mi conducción del día Evalúa mi conducción del día Ya, quita Uy, 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 uy Por andar trasteando tantas cosas Pues me descontrolo acá Y me estoy durmiendo La camita se está poniendo en rojo Me estoy durmiendo No viene que a nadie Puede que no venga nadie Ah, rayos Peligroso lo que yo acabo de hacer, eh Tanto en la vida real Vi un video en YouTube Eh, un camión se hizo eso Que yo acabo de hacer Y madre mía la que le salió, eh Suerte, gracias a Dios Pues no se dieron Buah, yo tengo que frenar por aquí Es que ando a toda velocidad yo Y esto es de 40 Ya por aquí entregamos la carga, ¿en serio? Sí, parece que sí Ah, pues bueno, gente Eh, la verdad Espero que les haya gustado el gameplay Hemos tenido dos gameplays en el día de hoy Igualmente va a ser así mañana también Para pues devolverle al canal El espíritu que tenía, ¿no? De dos gameplays por día prácticamente Así que nada Ustedes apoyen los videos Y nada, den likes Y toda la cosa, ¿no? Vamos entregando la carga por aquí, ¿no? Así que nada Nosotros nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado Ya saben Eh, si no están suscritos Pues suscríbanse De igual forma Eh, las redes sociales Allá están, ¿no? Los links Todos están Y yo me despido por aquí Un saludo y un abrazo enorme Para todos Chau Bye, bye Comenten abajo también Vamos a estacionarnos bien Nah, déjalo así Caramba, ceder Que te estaciones bien Bueno Chau